Alza Para todos los bailadores y pensé Y para todo el público en general Directamente de España a los girasoles Alza Matabón Matabón de Mostra Y viva mi club española Terramuino y Acordeón Suenco muchas castañuelas Valerá mi corazón Que viva mi club española Que nunca deje de sonar Que mañana tengo presente Cuando el mundo supo ya La, 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 la 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 La, 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 la El único torero Que cortó tres orejas a un solo toro Alza Matajón Un machete Matajón Un machete Un machete Que viva mi cumbia española Ahorita no cuido yo porque hoy Hiciendo muchas castañuelas Pa' alegrar mi corazón Que viva mi cumbia española Que nunca le quede solar Que mañana vivo presente Cuando escucha su mumbia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!